Revisión del All City 7 de Duang Weight, de Lean Inc. Primeras observaciones a comentar antes de comenzar la revisión. Utilizamos este teni a lo largo de 4 meses como teni de uso cotidiano. También para jugar por supuesto, pero como teni de todos los días. Entonces vamos a ver un poco la calidad y las características de esta zapatilla de básquetbol. Ok, vamos a empezar por la suela. Punto número 1, la suela es para exteriores. Lo cual la hace muy rígida y muy reactiva. Dos, la entresuela trae la tecnología llamada InCloud. Que es suave, no tan suave como las nubes, pero suavecita. Lo cual es muy cómodo en ese sentido. La parte superior del teni, vamos a ver una malla de altísima calidad. Sorprendente esta malla, la verdad. Muy flexible y muy duradera. Y con un negro profundo maravilloso. Muy limpia, muy limpia en ese sentido. O es que no se ve la mugre, pero llama la atención la calidad o la negritud de esta malla. Una cubierta termoplástica, vinil, común y corrientemente, ya utilizado en varias marcas. Este velcro, inicialmente pensamos que era puro adorno. Pero, realmente si te da una sujeción muy buena y marca una cuestión estética bastante interesante. La parte posterior del teni, pues muy rígida, como ya sabemos que debe de ser. Sin problemas en la parte del talón, muy buena calidad. La lengua viene suelta, una lengua del teni común y corriente. Nada que mencionar al respecto. La parte del cuello, eso sí, muy interesante esta propuesta. También pensamos que era un adorno común y corriente. Pero no, realmente es muy cómoda. Da una comodidad muy, muy interesante. Muy acolchonado en el interior. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Muy buena calidad en la terminada del acolchonamiento. Ahora, después de los cuatro meses de uso, podemos decir que es un teni de gama media. A pesar de ser de Duan Weight, claro. Primero, la pintura, en esta parte. Estéticamente, sí le resta algunos elementos. Cuando ya has jugado o lo has utilizado cotidianamente, lo tallas y la pintura se desprende. Es decir, pintaron la entresuela en esta parte. Eso es un primer elemento. Sin otras marcas, no se vería esta cuestión. Otro elemento. Podemos ver este detallito. Recuerden que le dimos un uso rudo. Entonces, es muy, muy común o muy justificable este desprendimiento. Que se podría volver a pegar, ¿no? Pero, pues, ahí está. Tercer elemento. Presenta solamente en esta pieza un leve detalle. Miren, se despegó. Pero, bueno, nada que no pueda resolucionarse con una pegada. Cuatro meses de uso rudo. Es lo que debo señalar. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, es un teni estéticamente muy atractivo. Yo me clave con esta versión de este teni. Sí, yo pudiera comprar más de estos. Pero, en otras combinaciones de colores, realmente lo haría. El problema es que en México solamente llegó esta versión de color. Y no es posible encontrar las otras combinaciones si no es por importación. Y el precio, pues, sí se eleva bastante por los costos de importación y el impuesto. Segundo elemento. Pues, realmente, siendo un teni de gama media, pues, no esperamos nada menos de lo que tenemos en las manos. Las huellas de la batalla, pues, son eso, ¿no? Pero, realmente, es un teni que cumple muy bien. Muy estético. Un 10 aquí para Linning por este diseño. Que, bueno, muchos de nosotros estamos deseosos de más diseños raros y extraños, ¿no? En este caso, con Linning, tenemos por ahí la opción de Peak. Anta, que no ha llegado a México. Por mencionar solamente algunas. Bueno, pues, hasta aquí la revisión del Linning All City 7 de Duanwayte.